Buscando las rutas del cielo Encuentro el camino perfecto Sigo dando vueltas en el lugar Oh, quizás me dé cuenta ya Que vuelo y el sol parece que va a alumbrar Cada sensación que me atormenta Sintiéndome listo para empezar Todo de vuelta Me vuelco en el barrio de la ciudad Mirando de cerca ese carnaval De voces que pocas te alientan Expectantes por ver quién se soltará Pero... Yo vuelo y el sol parece que va a alumbrar Cada sensación que me atormenta Sintiéndome listo para empezar Todo de vuelta Yo vuelo y el sol me parece que va a alumbrar Cada sensación que me atormenta Sintiéndome listo para empezar Todo de vuelta Todo de vuelta Y el sol parece que va a alumbrar Todo de vuelta Y el sol parece que va a alumbrar